Y entonces me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, no. ¿Te quieres casar conmigo, Elizabeth? No, 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 no. Y aparte, Jorge es un súper coqueto, pero no nada más es coqueto conmigo, o sea, él es naturaleza coqueta. Y a ver, ¿cómo es este balance, Elizabeth, ahora que has estado un poquito alejada de la actuación? ¿Cómo es este balance entre las cosas personales y entre tu oficio, que es la actuación? La verdad es que creo que trabajé con tanta prisa y con tanto empeño y con tanto arraigo y con tanto querer por estar dentro de las novelas. Y más, porque como sabía que no había llegado de 15 años ni de 17, sino ya una mujer de 21 años ya con otra, ya con escuela, o sea, no empecé de chabadada actuando. Sí sentía como esta prisa y esta presión por tratar de hacer rápido un hombre y de estar presente en las novelas. Y sí sentía esta presión de antagonizar, protagonizar. Y cuando ya lo logro, uno, el otro, regreso, voy, vengo, protagonizo, antagonizo, veo que sí me hace falta esta parte personal y este crecimiento personal. Porque un actor no puede crecer si no hay esta parte emocional. Hay que alimentar al actor con las emociones. Y las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas. Entonces había trabajado en todo, pero no había trabajado como en mi parte de disfrutar, de tener, de querer, de amar, de ser amada y de disfrutar con lo que yo viví. Yo vivía en una casa con amor, con familia, y yo quería eso para mí. Pero como traía tanta prisa y tanto acelere por trabajar, 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 que no me había dado el tiempo. Y cuando llega el momento, no me importó en ningún momento hacer un alto ni un stop, al contrario. Veo a mis hijos hoy y digo, veo a mi esposo, mi familia, y creo que vale la pena y lo volveré a hacer, y por supuesto. Por ahí corrió el humor y es por eso que les digo a las personas que no crean todo lo que escuchan y todo lo que se escribe ni nada de esto. De que habías tenido un acercamiento con Juan Osorio, pero que no llegaron a un acuerdo. ¿Es verdad que hubo un acercamiento con Juan para participar en una telenovela con él? Juan Osorio me invitó desde hace cuatro meses a su novela y me habló y me dijo, güera, porque fíjate, él lo contó tan bonito. Le hablé a mi amiga Elizabeth, porque antes que nada somos amigos, y es verdad, el señor Osorio y yo somos amigos y somos amigos de hace muchísimos años también. Y me dijo, güera, tengo un personaje para ti increíble. Dije, señor, antes de que me diga cualquier cosa, usted cuenta conmigo. Yo confío en Juan. O sea, ni siquiera había que leerlo. Obviamente, lo iba a leer, pero si él me estaba hablando para ofrecerme algo, yo evidentemente iba a decir que sí. Y quedamos en que sí. Yo estaba de viaje, regresé, hablamos por teléfono, quedamos de acuerdo, me mandó los libretos. Está precioso el personaje. Era la antagonista de su nueva historia. Y algo pasó, no fue ni siquiera con Juan ni conmigo. Fueron parte de las negociaciones que ni siquiera las hago yo. Y no se dio. O sea, no fue algo entre el productor y la actriz. Fue algo que no se dio entre la gente que se encarga de cerrar los contratos. Y pues hay cosas que no se dan y uno tampoco puede forzar las cosas, ¿me entiendes? Pero no es nada personal, es únicamente que no se dio. Y ya es la tercera vez que no se me da con Juan. Y le digo, Juan, ya voy a estar como Lucerito y Mijares. Ya cuando se nos, hasta que se me haga Juan, hasta que se me haga Juan. Entonces, pues, son cosas que a veces no se dan y punto, ya. También no te puedes enganchar, ¿no? Por, en tu familia y en esta zona tan bonita en la que estás ahora, ¿se pierde la pasión por la actuación o la guardas un ratito en el clóset? ¿O te hubiera gustado regresar con Juan? ¿O tienes pensado hacer un regreso? ¿O tienes pensado dejar pasar tiempo o que las oportunidades lleguen? Quiero regresar a la televisión. Creo que nada me hace más feliz que esta pasión que tengo por actuar, que creo que la pasión por actuar no se puede ni guardar en el refrigerador, ni tenerla en tu casa escondida. La pasión existe dentro de ti porque es un motor. Es igual que el amor. Las pasiones te mueven, no puedes ocultarlas. Y existen dentro de mí porque he trabajado con ellas y he vivido con ellas y las he tenido durante mucho tiempo. Lo único que he estado haciendo este tiempo que no he estado actuando es acumulando mucha materia prima para cuando me toque trabajar. Pero tengo muchas ganas de regresar a la televisión. Tengo ahorita otra invitación a hacer novela para el año que entra. Ya no quiero decir nada hasta que firme el contrato porque no quiero que... Primero digo que sí, no se dan las cosas y a veces ni siquiera dependen de los implicados. Entonces vamos a esperar el tiempo. Yo creo que las cosas llegan cuando tienen que ser y no te tienes que sentar a esperar. No, creo que uno tiene que provocar que las cosas pasen. Pero también hay que dejarle al tiempo y a los momentos, porque sí creo que los momentos de Dios son perfectos y hay que respetarlos también. Sí. Ahora bien, Fuego en la Sangre fue otra telenovela también muy, muy importante. Y también muy repetida y también muy... La acaban, la Gavita, la acaban de empezar otra vez a repetir. Y yo estuve en la presentación, de hecho yo presenté la telenovela en Guadalajara. Ahí surge una historia de amor, Elizabeth. Una historia de amor. Pero quiero que la platiques tú y que nos platiques esta historia de amor, porque fue tanta la interferencia, fue tanto el... Como son personas públicas, tanto Jorge Salinas como tú, pues todo el mundo siente como que... Yo creo que los veces son familiares que todo el mundo siente que puede meter la cuchara a la olla, ¿no? Y tener la verdad y ser dueños de la verdad. Y los únicos que tienen la verdad son ustedes. Yo quiero escuchar esa historia de amor. Porque me tocó vivirla. Claro. Me tocó vivirla. Con el pedicurecito. Que sí, todo. Es que hay una escena donde Jorge se rompe el pie o algo así, le hacen un close-up al pie. Y decía Elizabeth, es que te hubieras hecho un pedicure. Un pedicure, salga, por favor. Ahí, fíjate, Jorge y yo... Bueno, ya habíamos trabajado muchas veces juntos. Yo creo que le digo, es que la vida... Te digo, algo que se llama destino. Te va poniendo, pero uno no va viendo las señales a veces. Andas tan acelerado que... Entonces, siempre me había tocado trabajar con Jorge. Habíamos hecho las vías del amor juntos, donde éramos pareja. Yo era la antagonista. Él era el protagonista de la historia. Mi primer capítulo que hice fue Mi destino eres tú, con Jaime Camil. Y Jorge eran los protagonistas de esa historia. Y yo hacía de novia de Jaime Camil tres capítulos. Y ahí conocí también... O sea, volví a coincidir con Jorge. Otra novela que hice se llamó Atrévete a olvidarme. Y Jorge era el protagonista. Y volvimos... O sea, ahí nos volvimos a encontrar. Y sabes que al principio a mí como que me caía gordo. Entonces, yo siempre era como muy respetuosa. Sí, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? O sea, aparte, él es Jorge Salinas. O sea, yo estaba empezando. Era una chava y... Sí, señor. ¿Cómo está? Bueno, hasta ahí. O sea, mi relación con él era como... Pero, te digo, nos volvíamos a encontrar. Y, ¿cómo estás? O sea, bien. Y tú... Entonces, ya no era de usted. Bien, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Bien. Qué bueno. Tu familia, todo bien. Qué bueno. Hasta ahí. Y nos vemos en fuego en la sangre. Y tú, ¿cómo estás esa vez? Bien. Y digo, primero mi pareja iba a ser, creo que Sergio Mayer. Y después cambiaron las cosas y resulta... Porque mi primera lectura fue con Sergio Mayer. Y Sergio y yo, que ya habíamos trabajado juntos, entonces era pura diversión. Y yo, Sergio, qué padre. Y después de la siguiente junta ya no era Sergio Mayer, era Jorge Salinas. Y yo dije... ¿Cómo estás, el Sergio? Y yo, muy bien. Y tú, Jorge, como me entiendo. O sea, estas... Bueno, así son estas cosas. Un día es uno y otro día es otro. Así como yo. Algún día seré yo y otro será otra, ¿no? Y dije, ok, ok. Entonces, ya cambia mucho el panorama. Porque te digo que muy bien, no me caía. O sea, teníamos como una línea así como de... Con mucho cuidadito. Y empezamos a platicar. Y yo creo que Jorge también estaba como en otro momento de su vida. ¿Y cómo estás, Elisa? ¿Bien? Y tú. Y empezamos a platicar. A platicar, a platicar, a platicar y a platicar. Y un día me dice, oye, Eli, me encantaría invitarte a salir. Y digo, es que estamos trabajando y es bien complicado, Jorge. Si tú te fijas en mi vida personal, nunca he salido con un compañero con el que estoy trabajando. No me gusta involucrarme porque creo que eso distorsiona totalmente tu trabajo y tu realidad. Y entonces te vuelves cero profesional. Y yo tendré lo que tú quieras, pero yo nunca voy a dejar de ser una mujer profesional. Y para mí es bien importante mi trabajo. Y yo creo que te respeto. Gracias. Y entonces empezamos esta convivencia y platicábamos y luego nos juntábamos todos. Tú lo viste. Y aparte, Jorge es un súper coqueto, pero no nada más es coqueto conmigo. O sea, él es naturaleza coqueta. Él es su forma de ser, pero no. Ajá, coqueto. Y creo que empezó a haber ahí una química muy padre y una unión y empezamos a involucrar. Me empezó a caer bien. Me empezó a caer bien porque ya empecé a conocer a la persona. No a esta parte del trabajo de hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, sino empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos. Y ahí creo que se da como este interés de las dos partes, ¿no? Y ya de lo demás, pues ya es historia. Llevamos nueve años casados, dos de novios, dos hijos. ¿Y cómo fue la pedida de te casas conmigo? Ay, esa pedida. Un 24 de diciembre me dice Jorge, oye, ¿te parece bien si mis papás van a casa de tus papás? Yo soy de Ciudad Juárez, mis papás viven en Ciudad Juárez. Eso sí, yo mi Navidad siempre la paso con mis papás. Yo he vetro en el relámpago. O sea, eso es inamovible. Y le digo, claro, todos son bienvenidos a la casa, por supuesto. Yo cocinando, como siempre. Y entonces me dice, le digo, mami, me voy a meter a bañar. Me voy a enredar un regadarazo rápido para ya sentarme a comer. O sea, ya estaba todo mundo en la sala comedor esperando para empezar la cena y el brindis y todo esto. Entonces me meto a bañar, salgo, me pongo mi vestido negro de terciopelo, todavía me acuerdo. O sea, el cabello empapado. Me hago una cebollita, me lamo todo el cabello así. Y me ve mi mamá y me dice, oye, Eli, ¿no te vas a pintar ni siquiera la boca? Le digo, sí, mami, pero me regreso, me pinto la boca. Me dice, ponte rímel. Y yo, ok, me pongo rímel. Así, cabello escurrido. Vengo con mi mamá caminando y empieza Jorge. Dije, bueno, esta noche, esta Navidad, quiero decirles que quiero pedir la mano del... Yo volteé a ver a mi hermana que estaba enfrente de mí y dijo, ¿de qué está hablando? O sea, ¿cómo? Espérame. O sea, Elizabeth casi todavía trae mantequilla en el cabello. O sea, nadie, ni una cámara, nadie grabando. Como nadie sabía. Obviamente los papás de Jorge sí sabían. Pero nosotros ni por aquí nos imaginamos que íbamos a una pedida de mano, ¿me entiendes? Y entonces me dice, ¿te quieres casar conmigo? Le digo, no. ¿Te quieres casar conmigo, Elizabeth? No, 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 no. Le digo, es Navidad, ¿no? Y me dice su mamá, ¿le estás diciendo que no a mi hijo? Y yo, ay, 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 o sea, como que caí en cuenta todo así de que, o sea, me están pidiendo la mano, pero para mí era Navidad, o sea, ¿qué tiene que ver la pedida de mano con Navidad? O sea, ¿qué es esto? Sí, o sea, entré en un momento de confusión y de pánico. Y le digo, y Jorge hincado, y me dice, Jorge, ¿te quieres? Hincado con el anillo así. Hincado con el anillo así, yo diciéndole que no, y la mamá, ¿cómo lo dices que no a mi hijo? Y le digo, sí, 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 me quiero casar contigo. Le digo, pero es que es Navidad, o sea, ¿por qué hoy? Y me dice, ¿por qué están las personas que tú más amas? Ay, mira, voy a llegar. Y es verdad. Ay, me emocionó. Y cada Navidad le digo, vas a ver, ahora no me vas a pedir nada, por favor, esta Navidad, gracias. Es que estoy bien chillona. Y... Pero sí te emociona. Sí, claro. Y se le ponen los ojos así más verdes. Rojos como tomate. Sí, me emociona porque... Porque es verdad. Porque a veces uno quiere... Yo pensaba en el globo aerostático, en la pedida arriba, en el, ya sabes, no sé, en el yate con el champán y todas estas cosas. Pero qué mejor testigos de amor que nuestras familias. Ay, me emocionó. Ay, me emociona. O sea, de alguna manera te hizo, te dio como un zape con palabras, como reaccionado. Claro, muy así, de niña, por favor. Claro. Mis papás no podían hablar. Mi papá toda esa noche no habló. Se quedó mudo. No podía decir nada. Yo creo, es que de verdad, o sea, para todos fue una gran sorpresa. Porque nosotros, para la Navidad, para nosotros es así como, wow, es la gran noche de todo el año. O sea, jamás nos hubiéramos imaginado que quitara ese protagonismo a la Navidad y se volviera tan importante. Ahora la Navidad tiene un doble significado porque siempre tendremos ese recuerdo tan bonito. Porque la verdad fue muy bonito. Y ya después nos hicimos 20 mil fotos, ya todo el mundo lloró, nos abrazamos, brindamos. Padrísimo. Fue una pedida de mano muy especial. Ahora, Eli, ¿cómo le haces? Porque bueno, eso lo pensamos, yo creo que todas las mujeres. ¿Cómo le haces para tratar de interactuar con los medios hermanos de tus hijos? Es que es muy fácil. Porque yo amo a todos los niños. Los amo, de verdad. Que yo cuando los conocí, y es más, sin conocerlos, los amaba. Porque al amar a Jorge, amas todas las partes de con quien estás. Y yo amo y respeto muchísimo a todos los niños. De verdad que... Y ahora que veo... Yo cuando mis hijos estaban bebecitos, bueno, embarazada, me agarraba la panza y les decía, son muy afortunados porque tienen hermanos y no hay nada más bonito que tenerlos. Y ahora que veo cómo se hablan, cómo se quieren, cómo se cuidan, cómo se procuran todos los hermanos. Yo me siento tan afortunada y me siento que ellos van a... Que cuando yo ya no esté algún día, ellos van a seguir siendo hermanos. ¿Me entiendes? Qué bendición. Ellos se van a tener. Ellos son hermanos. Y hermanos, pues, es un regalo de la vida. Yo estoy feliz, feliz, de verdad. Mis hijos son muy afortunados de tener a todos sus hermanos. Qué bendición, porque además ahí también intervienen las mamás de los... Por supuesto. A las cuales yo respeto muchísimo. Ay, Elizabeth, pues, qué gran etapa, qué gran labor has hecho ahora. Ahora, ¿cómo te sientes de ama de casa atendiendo a tu marido a las horas de los llamados? Porque ahora lo entiendes muy bien. ¿Quién tiene el carácter más fuerte, Jorge o tú? Yo. Sí. Ay, te quedaste así, ¿verdad? Sí, de verdad. Jorge es como... Pero él es Leo. Yo digo que... Yo digo, es que tú eres Leo. O sea... Y yo soy como súper disciplinada, estricta, estructurada, derechita. O sea, yo... ¿Tú qué signo eres? Virgo. Soy perfeccionista. Pobrecita de mí, imagínate. O sea, batallo porque nada es perfecto. Entonces, sí soy un poquito de... Yo no ando enojada por la vida ni... No, no, no. Pero sí, sí tengo un carácter que me define, que también creo que me ha ayudado en muchas cosas. Porque también el ser tan limitada en algunas cosas y como muy aventurada en otras, me ha dado cosas muy buenas. Pero también me enojo y soy norteña, entonces tengo mi carácter. Y Jorge dice que él quería una C. Que si la trajera cortito. Pero es que no es que yo me lo traiga cortito. Es que yo creo que él sabe lo que tiene. Ay, qué bonito son, ¿no? Qué bonito. ¿Quién es más celoso de los dos? No, él. No, él. No, yo soy cero celosa. ¿Y si lo ves ahí? Nada. Es más, hasta le comento, le sugiero, o sea... Te doy la vida, una exitosísima que acaba de terminar, Jorge. Sí. Sí, sí, sí. Yo, no, al contrario. Y mira que Jorge, bueno, así como que en sus películas tú dijeras, bueno, este, que he recatado muchacho actor. No, 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 para nada. No, no. No, pero de verdad, yo lo admiro tanto como actor y me gusta tanto su trabajo que sería incapaz de... De dudar. De dudar de él, porque sé que es un excelente actor y así como yo sé cuál es mi trabajo, yo creo que sabe cuál es el suyo, ¿no? Y si no, pues ya será problema de él. Ándale, pues... Ándale, pues... Siempre contarás conmigo, ya lo sabes, mi querida. De verdad. Y gracias por venir, y gracias por este... Por las flores, Líos. Este detalle, si conmigo tuvo este detalle, no quiero saber con Jorge Sarina. Con el marido, con el marido. Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias, aquí. Gracias, de verdad, bendiciones, y nos vemos muy pronto. Sí. Y me voy a suscribir a tu canal. Por favor, aunque no cocines, no te guste nada. No, bueno, no te aprenderás, no. Pues si no, no te voy a invitar a cocinar. Va, 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 vamos. Vamos a cocinar con Elizabeth. Ya, cerrado. Ya está, cerradísimo, cerradísimo. Gracias por habernos acompañado, gracias Elizabeth Álvarez aquí en Casa de Mar. Hasta la próxima. Bye.